Ya nos adelantó lo que ha sido la información más destacada del fin de semana y una información que además estuvo esperando durante bastante tiempo. El presidente estadounidense Joe Biden anunció ayer finalmente después de semanas de cuestionamientos a su capacidad física y mental para continuar con su campaña reeleccionista, pues finalmente ayer mediante una carta anunció que se retira. Dice que ha sido un gran honor para él ser presidente de Estados Unidos y dedicará todo su esfuerzo para continuar con lo que le resta de presidencia. Y al mismo tiempo anunció su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para que pueda ser posiblemente la candidata demócrata en estas elecciones presidenciales en las que ya en este momento Donald Trump, el candidato oficialmente del Partido Republicano, les lleva cierta ventaja de acuerdo con recientes encuestas. Hay que reconocer que Joe Biden ha tomado una decisión correcta y es una decisión que no hay duda de que ha sido forzada. O sea, de todas maneras él tenía presión, tanto de parte de su partido como tal vez de su cuerpo médico, porque ciertamente el presidente Biden ha dado muestras de que tiene situaciones, de que de vez en cuando le dan ciertos apagones mentales y cierta confusión, lo cual puede ser síntoma de algún tipo de demencia momentánea que en ocasiones se ha puesto manifiesto incluso en público. Ahora bien, las reacciones no se han hecho esperar, muchas reacciones de elogio por un asunto de respeto a la figura de Joe Biden, no solo como presidente de los Estados Unidos, sino por su trayectoria profesional y obviamente por su capacidad de resiliencia ante las situaciones personales que ha tenido que enfrentar durante su vida. Pero también ha habido reacciones de opositores que manifiestan que si él no tiene la capacidad para ser candidato, tampoco debería tener la capacidad para seguir siendo presidente en los cinco meses que le quedan de gestión gubernamental, porque el cambio de mando en Estados Unidos es en enero, en este caso sería en enero del año 2025, las elecciones son en noviembre de este año, dentro de cuatro. Entonces tendría cinco meses, prácticamente cuatro meses y medio de gobierno que les resta todavía en Estados Unidos. Lo de la candidatura de Kamala Harris, se quiere, amables televidentes, eso sí, bueno, pudiera ser ya prácticamente una formalidad, ella es la vicepresidente, Kamala Harris es de origen afrodescendiente, aparte de eso es una mujer, lo cual pudiera ser un activo, pero al mismo tiempo se puede convertir en un elemento negativo, dependiendo de cuán preparada esté esa sociedad para elegir a una mujer a la presidencia. Y el tema de ella con su origen afrodescendiente es que ella, si bien es de origen afrodescendiente, ella no es una representante de apoyo constante de parte de la comunidad negra en Estados Unidos, o sea, ella recibe quizás respaldo de la comunidad negra si fuera maltratada desde el gobierno, pero si es para ir como candidata, si es para llevar algún tipo de posición, pues simplemente se torna indiferente para la comunidad afrodescendiente de esa nación, lo cual indica que eso tampoco sumaría muchos votos y mantendría al expresidente candidato Donald Trump en la misma condición que está ahora mismo, con un buen posicionamiento. Ayer incluso Donald Trump reaccionó ante la posición de Joe Biden y se refirió a Joe Biden incluso, bueno, acabándolo nuevamente, diciendo que no tenía capacidad, que nunca fue apto para gobernar, pero no mencionó en ningún momento a su posible contrincante, que en este caso será Kamala Harris. Claro, bueno, los demócratas tienen ahora por delante la elección, que finalmente todavía no celebran su convención, ya como dijimos, Joe Biden le dio su apoyo inmediato a Kamala Harris, y uno de los que parecía también favorito de los demócratas para emprender esa campaña era el actual gobernador de California y exalcalde de San Francisco, Gavin Newsom, y él de inmediato tuiteó y en su tuit dice que no hay mejor persona para encabezar esa campaña que Kamala Harris. Ahora quedan otros, también la gobernadora de Michigan, pero, bueno, veremos a los demócratas si le dan su apoyo a Kamala Harris e incluso se hablaba por ahí también de Michelle Obama, que podría entrar a la contienda. Lo que pasa es que tomando en cuenta la, vamos a decir, la prudencia política que impera en Estados Unidos, el hecho de que el presidente candidato haya dicho que no va a ser candidato y que ahí mismo designe un posible sustituto, como que pone ya, hace difícil. En realidad, y por otro lado... Condicionó a los demócratas ahí. Sí, de alguna manera los condiciona, pero, como tú mencionas, el tema étnico de Estados Unidos tiene problemas muy severos, muy serios de racismo. No sabemos realmente si el electorado estadounidense, y sobre todo esa masa republicana blanca del medio oeste estadounidense, estará dispuesto a votar por una mujer, y peor aún, obviamente, no votarán por una mujer afrodescendiente. Bueno, ella es de origen jamaiquino y también asiático. Entonces, esa combinación para la masa blanca industrial del centro oeste de Estados Unidos quizás no sea... eso sea un elemento bastante negativo. Recordemos, por supuesto, que hace ya 14, 16 años, 2008, un tema central en los debates fue el origen étnico de Barack Obama, lo que más le perjudicó en aquella campaña. Y aún así, finalmente, fue presidente de la República. Ahora, con este señor Donald Trump, que además, en este momento, ya es la víctima, que fue víctima de un atentado, y lo vimos en la Convención Demócrata, una convención multitudinaria en la que muchos hombres acudían con una oreja cubierta cubierta en señal de apoyo, así como todos somos Donald Trump. Solidario, todos somos gachos, todos somos gachos, todos somos Donald Trump. Estamos hablando de un expresidente que ha sido víctima de un atentado en una campaña electoral, y esto, por supuesto, le da cierto apoyo de esa base republicana. Se está unificando, ya es su candidato, y ahora veremos cómo, a partir de qué momento, se empiezan a definir las cosas en el Partido Demócrata, si algunos de los que ya habían mencionado, o sea, su interés, puedan procedir con una posible campaña, o simplemente se unan en las filas y decidan darle su apoyo a Kamala Harris. Esto, poco a poco, lo iremos definiendo, pero lo cierto es que la decisión de Joe Biden parece que llegó un poco tarde, cuando ya la campaña de Donald Trump, más que arrancó, ya está despegando y ya les lleva ciertos números de ventaja. Y que había dado manifestaciones de querer continuar, en una ocasión dijo que la única forma de él dejar la candidatura era si Dios bajaba del cielo y se lo decía, algo parecido, y dijo, y Dios como quiera no se va a aparecer. Y otra vez también hizo referencia a que renunciaría a su candidatura si recibiera algún tipo de parte médico, haciendo referencia a algún tipo de enfermedad grave que le pudiera estar afectando, que tampoco es el caso. Sin embargo, tuvo COVID nuevamente. Tuvo COVID nuevamente, eso sí, pero no hemos visto una situación tampoco de alta gravedad física-visual. Y cuando digo física-visual es porque aparentemente él sí tiene situaciones que tienen que ver con su condición mental por un asunto de... Es un asunto de edad, básicamente. De edad, sí, un asunto de... Evidentemente lo que ha pesado mucho ha sido la presión de su partido, la presión de grandes líderes. Su partido ha incluido Barack Obama, por supuesto, que recuerdo con el periódico Washington Post, en varias ocasiones ya ha estado haciendo gestiones y presionando dentro de la Casa Blanca para que convencieran a Joe Biden de renunciar. Y eso también es interesante, cómo han mantenido ese respeto, en ningún momento salieron otros candidatos a decir, vamos a competir en contra de Joe Biden en la Convención Demócrata. No esperaron a que él decidiera. Quizás debieron de haber presionado un poco antes. Pero es que tradición eso, tú sabes que por costumbre, tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata, cuando un presidente gana la elección, para el segundo periodo generalmente no tiene competencia interna. Es un asunto como de respeto, vamos a darle la oportunidad, porque él es el presidente que vaya a su segundo periodo sin competencia interna. De todas maneras, yo creo que Biden hizo bien en tomar esa decisión también para su retiro como tal. Aparentemente él no iba a ganar las elecciones y de esta forma se va mejor que irse derrotado por el candidato al que él le había ganado hace ya cuatro años. Ahora bien, eso no parece tener precedentes. No sé si hay algún tipo de datos sobre eso, Ezequiel, que tú conozcas, de que un presidente candidato a una reelección haya desistido de esa candidatura y haya dispuesto su intención de volver o de seguir en la presidencia. Sí, sobre todo el tema de haber literalmente elegido a dedazo, yo apoyo a tal persona. Sí, así también, exactamente. Porque el decir no, exactamente, el decir no es su sustituto. Pareciera, de alguna manera, me recuerda un poco al PRI mexicano. Bueno, sí, sí, que era, exactamente, era por turno, sí.